¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y en esta ocasión les traigo esta línea escolar de nuestros amigos de Novelmex junto con Lego. Y como pueden ver en todo esto que tenemos aquí, pues tenemos los típicos artículos escolares con ese toque mágico de nuestros amigos de Lego. Les voy a enseñar. Estas son unas plumas de gel. Las vamos a abrir por acá. Esta maravilla. ¿Se acuerdan cuando sus mamás los regañaban porque perdían los colores en la escuela? Bueno, mamás, ya no va a pasar porque pueden hacer esto. O si quieren escribir acompañados de su personaje favorito, por ejemplo, yo soy papa. Tiene una punta finísima. Está padrísimo para todas sus notas, para la escuela, para la agenda. Porque ya sabemos que aquí chicos y grandes pueden utilizar esta línea. Voy a dejar estos por acá, que son las plumas de gel. Estos que son los rotuladores o markers, plumones, como nosotros los conocemos. Voy a sacarlos todos, 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 todos. Vean todos los colores que tenemos. A ver, voy a escoger morado pina. Y este plumón. ¡Wow! Pinta increíble. También es una punta fina. No tanto como la pluma de gel, pero está padrísimo. Y entonces, si se me ocurre que yo me quiero llevar estos dos colores, los junto y también me voy a llevar la azul pina. Lo pongo acá. Y además quiero que me acompañe Batman. Y entonces lo meto en la lapicera, pero ya no se hacen bolas. Y está buenísimo, pero vamos a ver qué más hay. Estos son los famosos highlighters o subrayadores. Como pueden ver aquí, están padrísimos. Aquí atrás traen algunas instrucciones también. Esto viene en tres colores. Los tres que generalmente se utilizan para marcar o resaltar lo que necesitamos. Este es el azul. El amarillo. Este es mi color favorito cuando utilizo los highlighters. Está padrísimo. Bueno, Novelmex, toma todo mi dinero porque quiero todos. Tenemos también estas libretas que están padrísimas. Como pueden ver, en la parte de en medio también tienen una tira donde puedes llevar a tus personajes. O en este caso, no quieres usar lapicera, acomodas como ya había puesto aquí los colores que vas a utilizar. Y te los llevas así a la escuela y ya no los pierdes. O los tienes a la mano para irlos utilizando. Estos cuadernos los pueden utilizar. Este, por ejemplo, tiene una liga para ir sosteniendo y que no se abra y se cierre cuando no queremos. Y tienen la parte de arriba un poco más discreto. ¿Qué más tenemos? ¡Ah! Goma, goma. Yo ya me voy a la goma. Aquí está. Esta está padrísima. Ahorita les voy a enseñar la parte de atrás, pero primero quiero sacarla. Ok. Como podemos ver aquí. ¡Tarán! También podemos llevar nuestra pieza de Lego que nos acompañe a borrar nuestros errores. Pero tiene esta forma padrísima, como si nada más quieres borrar una cosa muy específica en un dibujo, en algo un poco más detallado. Solamente haces esto. Y entonces ya no es toda la gomota o nada más usas la puntita. No, aquí usas completamente la goma hasta que te la termines. Y como pueden ver es bastante. Entonces, pues va a pasar un rato para que eso suceda, a menos de que se equivoquen mucho. Pero vamos a dejarlo por acá. ¡Ah! Regla para construir. Muy bien. Vamos a sacar todas las piezas. Ya está. Vamos a sacar todas las piezas. Y aquí viene nuestro instructivo. ¡Ah! Y está muy lindo esto. Vienen las pulgadas o las inches y los centímetros. Entonces, de un lado podemos poner las pulgadas del cero en adelante. Están en rojo. 8, 9, 10, 11, 12. Y entonces aquí ya quedó personalizada nuestra regla. Si la queremos hacer más grande, entonces, bueno, vamos uniendo las piezas como ya conocemos. Ahí están. Y entonces continuamos con las pulgadas porque necesitábamos medir algo mejor. Vamos. Pero está padrísimo. Porque cuando la ponemos, vamos a hacer la prueba con un plumón. Este, pero está padrísimo. Entonces yo quiero hacer la línea. Voy a hacer el trazo y miren qué padre queda, pero además muy preciso. Con la medida. Pueden hacer todo lo que su imaginación les dé. Está padrísimo. De verdad, Novelmex se lució con esta línea. Vamos a hacer nuestros legos. La verdad es que, ¿qué les digo? Me encantó. Quiero todos. Los quiero ahora. Gracias a nuestros amigos de Novelmex por esta súper línea escolar. Y a nuestros amigos de Lego por siempre darnos cosas creativas y muy, muy divertidas. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!